No me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos Arrebatan los valientes, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos Arrebatan los valientes, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Arrebatan los valientes, por eso te alabo con el corazón Arrebatan los valientes, por eso te alabo con el corazón Arrebatan los valientes, por eso te alabo con el compromiso que cantamos esta y todos Molina tienen que saber que están los carismáticos acá Vamos a cantarlo con el corazón fuerte Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito En mi corazón tengo escrito En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? ¿Eres mi todo, Jesús Nazaret? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? ¿Eres mi todo, Jesús Nazaret? ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo! 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 ¡Eres todo! ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo! ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo!